¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a dar un repaso por toda la actualidad de Canarias y también de su municipio a esta hora de la jornada, en este miércoles 9 de mayo, en el que nos ha visitado al municipio de Aira Santana, la Miss Universo Las Palmas, para estrenar una nueva línea marítima. Vamos a conocer más detalles de la mano de nuestro compañero Alejandro Araña, que se desplazó hasta el lugar. El próximo 9 de junio, el puerto de Mogán se volverá a vestir de gala para acoger una nueva edición de Miss Universo Las Palmas, la que será la edición de este año 2018. Hoy aquí hemos estado presentes en la inauguración de un barco que uno de los patrocinadores, Línea Salmón, ha puesto en funcionamiento para el avistamiento de cetáceos. En el acto ha estado presente la Miss Universo Las Palmas del pasado año, junto al delegado José Almanza y uno de los dueños de estas líneas Salmón, Javier Romero. Nosotros llevábamos ya, bueno, primero trabajando con puerto de Mogán, desde que se abrió puerto de Mogán, pues efectuando la línea marítima regular entre puerto de Mogán, Puerto Rico, Anfi del Mar y Arguineguín. Y hace tres años, por otro lado, empezamos la actividad de los cetáceos desde el puerto de Arguineguín y desde Anfi del Mar. Y la familia nos animamos a hacer un barco nuevo y para empezar también esa actividad desde la observación de cetáceos desde el puerto de Mogán. Y empezamos en estos días, todos los inicios son siempre un poquito duros, pero bueno, esperemos que vaya todo yendo lo mejor posible. Estamos muy contentos con puerto de Mogán, muy agradecidos a puerto de Mogán por ofrecernos la posibilidad, este estupendo atraque que nos han puesto a nuestra disposición y nada, y para adelante. Estamos muy contentos, muy positivas, la verdad que no es por nada, pero son barcos estupendos, y la gente sale normalmente muy contenta, no tiene sino que meterse en triboadvaiso para que veas todas las críticas que hay con respecto a la observación de cetáceos, la verdad que es espectacular, tú sales por ahí y empiezan a ver los delfines saltando en la prueba del barco, las ballenas cuando se ven, que se ven bastantes veces, la verdad que es muy bonito, muy bonito, es una experiencia muy bonita. Y la verdad que puerto de Mogán, mira el clima que tenemos hoy, es un sitio privilegiado, precioso, y en fin, y no tenemos más que buenas palabras para puerto de Mogán. Exactamente hoy se cumple un mes escaso de que vamos a estar otra vez, tenemos la suerte de poder estar aquí en el municipio y en el puerto de Mogán, y creo que con sorpresas importantes este año, porque se ha hecho un esfuerzo para mejorar la gala del año pasado, va a haber una colaboración muy directa de Fernando Méndez, que es uno de los diseñadores históricos de aquí de Gran Canaria, y bueno, pues ya estamos con los castings, ya nos queda solamente seleccionar Lanzarote y Fuerteventura, que será en las próximas semanas, y el día 9 estamos aquí ya disfrutando y haciendo disfrutar a la gente de una gala muy bonita, con mucha elegancia, mucha moda canaria, va a haber, no os puedo contar todo, pero va a haber muchas sorpresas. Enseguida que acabó, al poco tiempo de ya pasar y pasar la final nacional y tal, nos pusimos en contacto, nos llamaron, nos transmitieron cómo les había gustado, lo que les había gustado también a la gente que veranea aquí, y para los turistas no residentes que también vinieron, y que les gustaría la posibilidad de poder repetir y ver qué fechas, para que pudiera coincidir también por el tema de alojamientos y todo, porque es una convivencia de cuatro días, que también conozcan un poquito el municipio, que conozcan también, porque en el fondo son escaparates publicitarios, todas ellas postean en sus redes y en sus entornos, y es muy bueno que estén tres, cuatro días conociendo un poco más lo que es este bonito entorno. Pues mira, ha sido una experiencia inolvidable, la verdad es que he tenido la oportunidad de participar en varios eventos, uno de ellos el Poema del Mar, y otro el de hoy, el Fantástico Barco, la inauguración, y muy contenta, la verdad, y agradecida. Y vamos ya con más noticias, porque Canarias cuenta con un galardón más en materia de banderas azules, hablamos de 50 en total banderas azules para Canarias, las que ha confirmado el dictamen del jurado internacional del programa medioambiental Bandera Azul 2018. En total 50 galardones, uno más que la edición anterior, y cinco para puertos deportivos. En total 31 municipios de Canarias que han sido distinguidos con esta bandera azul, que distingue a aquellas playas y puertos deportivos que cumplen los criterios de excelencia en la calidad del agua de baño, la normativa ambiental, y disponen de infraestructura sanitaria y de seguridad. La isla de Tenerife obtenía 12 galardones, Gran Canaria se saldaba con la que más galardones, se obtenía con un total de 15, Lanzarote 7, la isla de Fuerteventura 8, La Palma 5, La Gomera 2 y El Hierro 1. En la modalidad de puertos deportivos incluimos también uno para el municipio de Mogán, con puerto de Mogán, Gran Canaria en total obtenía dos galardones, Lanzarote 1 y Tenerife 2. E informarles de que este fin de semana se van a desarrollar las pruebas de acceso a los ciclos formativos por lo que el Ayuntamiento va a poner a disposición de aquellas personas interesadas transporte para trasladarse a estas pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior que se van a realizar este sábado 12 de mayo. Para poder utilizar el transporte, las interesadas deben solicitarlo en el 928 15 88 00 extensión 5153 o acudir a las oficinas municipales para más información. Y seis meses de trabajo son los que lleva el Ayuntamiento de Mogán trabajando para poder rehabilitar 14 parques infantiles en el municipio de Los 19, con los que cuenta en total todo Mogán. Desde el pasado mes de noviembre se llevan rehabilitando las obras de reforma de varios parques infantiles ubicados a lo largo del municipio y el consistorio ya ha invertido algo más de 178 mil euros en mejorar casi todos los parques del municipio pues en total hay 19 parques infantiles. Se ha sustituido el pavimento del suelo de baldosas de caucho por césped artificial para evitar así daños para los más pequeños, consiguiendo así mayor amortiguación, limpieza y más seguridad en el caso de caídas. También se han reparado y redistribuido los juegos respetando la normativa europea de seguridad de separación que debe de haber entre cada aparato y que no se cumplía hasta la fecha. Los cinco parques restantes ubicados en zonas rurales serán rehabilitados en una segunda actuación en los próximos meses. Y en la página de suceso, los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, en concreto los de Arguineguín, se ha levantado con una imagen poco habitual en las calles de esta localidad debido a que dos coches han ardido en esta zona. Bomberos del consorcio de emergencias acudieron de madrugada a la avenida Mencé y en concreto en esta localidad moganera para extinguir un incendio que se había producido en un coche tras recibir una alerta del centro coordinador de emergencias y seguridad. Hablamos del 112. Las imágenes que estamos viendo en pantalla no se corresponden a este suceso que ocurría de madrugada y este fuego que se extendía a dos vehículos en llamas en la parte delantera de los turismos. Los recursos de emergencia lograron sofocar el incendio sin tener que lamentar ninguna víctima. Una página de sucesos muy poco habitual en la localidad moganera. Y vamos ya con la cita deportiva que se va a desarrollar en los próximos meses en el municipio. Hablamos del torneo de pádel que se va a desarrollar en Costa de Mogánico y comenzará este próximo 25 de mayo hasta el próximo 9 de junio. Las inscripciones están ya abiertas hasta el próximo 23 de mayo con diferentes precios para diferentes categorías. La primera categoría 25 euros y la segunda por 30 euros. Diversos premios, noches de hoteles, cenas, material, deportivos, entre otros. Para más información ya saben, como siempre, acuden a las oficinas municipales o a las redes sociales del ayuntamiento. Y como viene siendo habitual, cada semana la ruta de senderismo que este mes va a dar el punto y final con dos últimas rutas por diferentes localidades. Hablamos de este programa de senderismo que este mes de mayo va a poner su punto y final con la ruta circular Lanzarote-Valle-Seco de 12 kilómetros que se realizará este fin de semana. Y la última ruta será la de Temizas-Aguímez de 8 kilómetros que se va a celebrar el próximo 20 de mayo. Como siempre, hasta el jueves será el último día para poder inscribirse a estas rutas de senderismo patrocinadas por el ayuntamiento de Mogán. Y un último apunte en materia política porque Canarias está en el punto de mira debido a ese informe de UNICEF en el que señala la exclusión que viven los niños y niñas de Canarias. El Partido Socialista y el Partido Popular reclaman al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, medidas para luchar contra esta pobreza infantil en las islas a la que no está comprometida. Y ha contestado el presidente achacando la situación a la reforma laboral de los populares y a la herencia del último gobierno socialista. El informe de UNICEF sitúa a Canarias a la cabeza de la desigualdad infantil en España, 16 puntos porcentuales por encima de la media del país, por lo que el presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Asguer Antona, reclama. En el Pleno del Parlamento, Acla dijo que dé prioridad a la erradicación de la pobreza de los niños en la Ley de Servicios Sociales. Un informe de UNICEF que sin duda señala una situación alarmante para Canarias. Y tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana. Intervalos nubosos en el Lanzarote y Fuerteventura, en el norte de las demás islas nuboso con apertura de grandes claros durante las horas centrales del día. En el resto, predominio de poco nuboso despejado, probabilidad de precipitaciones débiles dispersas en el norte de las islas durante la primera mitad del día, temperaturas con pocos cambios, viento del norte y nordeste moderado. Y en Gran Canaria, nuboso en el norte con apertura de claros en horas centrales y poco nuboso despejado en el resto, probabilidad de lluvia débil ocasional en el norte durante la primera mitad del día, temperaturas con pocos cambios, viento del norte flojo a moderado, más intenso en vertientes este y oeste, en costa sur, predominio de las brisas. Y en Mogam, la predicción meteorológica para este jueves 10 de mayo nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 25 grados, cielos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3 de la tarde, contándoles toda la última hora de Canarias y también de su municipio, como siempre. Ahora lo dejamos con los compañeros de Territorio UD, que también les van a contar toda la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Que pasen una buena noche. Gracias. 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 Gracias.